¡Marfon! Con las investigaciones y la explotación petrolífera en la selva, y si en efecto el gobierno retrocedió o no retrocedió, en fin, ahí estamos en una situación todavía bastante indefinida, porque además sectores de la oposición reclaman de inmediato ya la partida de un ministro como el ingeniero Mayorga, que bueno, hace rato que viene recibiendo malas nuevas permanentemente. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Raúl, buenos días. A ver, congresista Luis Salgado, el caso Pichanek, todas sus complicaciones. Sí, es un pésimo mensaje, no solamente lo decimos los que estamos en el lado de oposición en el aspecto político, sino diferentes analistas y gente del empresariado que ve esto como un retroceso. Y por falta de tomar medidas a tiempo y de estar con oídos sordos, porque se dieron los mensajes con anticipación. Yo me acuerdo haber escuchado al congresista Pariona hace varios meses decir, mesa de diálogo, necesitamos conversar. Pero no se toma en cuenta. Y entonces aparecen los oportunistas que lógicamente toman un reclamo que puede estar en parte fundamentado, porque tampoco el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido con supervisar lo que podría haber estado molestando a los pobladores. De repente era una cosa mínima lo que molestaba y por falta de un buen entendimiento se ha llegado no solamente a la terrible situación de haber perdido una vida, sino a dar un mensaje totalmente negativo. Lo cual nos lleva a decir que el gobierno espera estar en el límite para tomar decisiones y decisiones que no son las más oportunas. Ver a los dos ministros enfrentarse. Yo cuando vi en la televisión a los dos ministros frente a una plaza de armas dije, ¿qué clase de diálogo van a hacer ahí? Pésimo. Y dónde estaba entonces la oficina de resolución de conflictos de la PCM que tenía que haber convocado una mesa propicia para poder recibir a los dos ministros y entablar una conversación. Pero ingresar los dos ministros a una plaza de armas donde les podían haber inventado cualquier cosa, es ilógico. Nunca se ha visto que vayan a enfrentar el problema a menos que ya tenían la decisión y parece que fue así o la orden de decir, este, Plus Petrol se va y con eso contentará la población. Entonces, solamente con esa noticia, entonces tú te enfrentabas a una turba realmente. Entonces, Raúl, yo creo que lamentablemente estos dos ministros ya, por simple hecho de haber realizado una acción que va contra la estabilidad jurídica, contra el Estado de Derecho, tendrían que haber renunciado. Pero están esperando que les coloquemos la moción de censura. Y eso es lo lamentable. También están esperando ahí al límite, para ver hasta dónde se tuercen las fuerzas. Yo me pregunto, los que se han sentado en la mesa de diálogo en Palacio de Gobierno, los que han estado ahí, ¿están de acuerdo con estas acciones? ¿Les dijeron a ellos que iba a pasar esto? Yo, honestamente, creo que no y que otra vez han sido sorprendidos. Bueno, pero si vamos a hablar de ministros que se tienen que ir, cada semana pues ocurren cosas y entonces inmediatamente les cae, les llueve a los ministros. ¿Estamos hablando de un gabinete que prácticamente ya anda chamuscado por angas o mangas? Totalmente. Mira, yo creo que el gabinete tiene que ser removido desde la cabeza. Eso es lo que nosotros estamos ya convencidos y con este hecho de pichaná que se viene a reafirmar. Pero hay una actitud de terca en el sentido de que por no quererle dar, digamos, pie a lo que dice la oposición, no quieren hacerlo. O sea, es un falso orgullo. Cuando tú eres gobernante tienes que tomar decisiones para poder seguir adelante con la gobernabilidad del país y tener, digamos, la suficiente interés de decir, bueno, ya hasta aquí cumplieron su función, se equivocaron. Inclusive hay algunos que van a tener denuncias, pero tengo que modificar esto porque tengo... No te puedes bajar tan rápido del gobierno. Todo el mundo dice, ya estoy de salida. No, un momentito. Le falta año y medio. Oye, tienen que llevar al país con rienda bien fuerte porque si no nos vamos al descalabro. No es que porque ya me voy te dejo las cosas y regalo y tiro la toalla. No. Aquí ellos están en la responsabilidad de seguir gobernando y dejarnos bien puesto el país que recibieron porque recibieron en buenas condiciones hasta el último día que se vayan. Congresista José Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Raúl. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bienvenido. A todos. Gracias por la bienvenida. No hay lugar tan sobresalto, tanta crítica. Se están haciendo las cosas. En este tipo de contraste en que todo anda muy mal o todo anda muy bien, la verdad es que la población empieza a desconcertarse. Es decir, ¿cómo es posible que haya tanta ceguera y obsesión, en verdad, en encontrar que todo es pésimo o que todo es magnífico, cuando en realidad estamos en una situación complicada? En el análisis crítico creo que los extremos son generalmente las que se deben rechazar porque yo no creo que todo esté mal ni todo esté bien. Creo que la conducta humana, la toma de decisión de cualquier persona humana tiene siempre equívocos y también tiene seguramente posiciones muy acertadas. Y lo que creemos nosotros es que en efecto hay una visión mucho más allá de mirar un solo caso. Lo que veo es constantes expresiones o agitaciones sociales que están en contra de inversiones extractivas en el Perú y que han ido migrando de un lugar a otro constantemente. Así que hay un sector de la población peruana que está con una agenda muy definida. No nace hoy ni ha nacido con el tema Pichanaki, nace muchos años atrás. Pero también generado, y eso no es justificación, ¿no es cierto? O sea, generado porque han habido decenas de años donde no ha habido de alguna forma una mirada a los cordones o a las áreas de influencia de estos centros extractivos, con decirle un caso emblemático, ¿no? Cientos de años se han explotado minerales en Pasco y no tenían agua y desagüe. O sea, es un tema tan evidente y tan real del por qué la población tendría que estar molesta, tendría que buscar reivindicación, sobre todo porque ha sido parte del ingreso constante a las arcas del Estado y más no el Estado mirando, fijando posición frente a esa población. Y en tanto y cuanto eso ha ido ocurriendo, hay pues un gran grupo de ciudadanos peruanos que están con la lectura que no se debe permitir nada extractivo, que todo es perverso, que todo contamina y que por lo tanto nada se debe permitir. Este discurso, claro, este discurso calza, calza cuando no hay una convicción de lo que se quiere en el país. Lo que nosotros hemos instalado desde un inicio es una prédica que es la licencia social, ¿no es cierto?, para cobijar el desenvolvimiento de políticas extractivas en temas de minerales, de petróleos y otras actividades y que están destinadas justamente a que previo a las inversiones ya el Estado tenga presencia activa. De tal manera que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Cajamarca es que el gobierno central ha ido focalizando agua y desagüe, carreteras, luz eléctrica y tantas otras obras de infraestructura que lo ha dirigido desde el mismo gobierno central para que las poblaciones que están ahí como vecinos de los centros de extracción puedan de alguna forma decir que, bueno, se está extrayendo, de ahí se pagan los impuestos y de esos impuestos son los que se hacen las obras que nos permiten tener mejor calidad de vida. Ese es el mundo ideal, congresista. Ese es el mundo ideal y todos quisiéramos que se camine más rápidamente en ese objetivo. Es que es a la inversa, ¿no? Pero por eso, Ricardo, es que lo que hemos tenido es un tema y ahora lo que queremos es otro, ¿no? Sí, por eso. Ese es el camino ideal, que tendría que transitarse mucho más rápido. Pero usted sabe que esto es complejo y hay intereses, ¿no? Y la primera dama, luego de lo ocurrido en Pichanaki, ha instado a ustedes, a los congresistas, a promover medidas legales para, pues, detener y no dejar que los violentistas detengan el progreso del país. Pero, sin embargo, todos advierten de inmediato una contradicción en ese discurso de la primera dama. Porque ella y su esposo eran los que promovían, más bien antes, ese tipo de protestas. A ver, y es que justamente cuando ingresamos, definimos la licencia social como parte fundamental para el desarrollo de las políticas extractivas en el Perú. O sea, la licencia social era cómo esa población no se sentía agraviada al ver que cerca a sus chacras, cerca a sus ganaderías, X, Y, Z, se desarrollaba un conjunto de actividades mineras, pero que él no sentía para sí nada. ¿Y eso ya cambió? Entonces, eso, indudablemente, ahora hemos ido de la mano. Por ejemplo, en el tema de las inversiones de las bambas que ya se ha anunciado, estamos trabajando para que las municipalidades que tienen cercanía con esos lugares puedan tener mayores fondos, que no se espere todavía el canon, que es el impuesto diferenciado que pueda llegar a esos municipios o a esa región para poder hacer grandes inversiones. Presidente, permítame, regresemos al caso concreto de Pichana, que la señora Salgado ha hecho una lista, que no sé si sea completa, de funcionarios que han hecho mal su trabajo permitiendo llegar a esta crisis. Y si he comprendido bien, mencionó al Ministerio de Energía y Minas y a la Oficina de Diálogo de la PCM. ¿Usted considera que alguien ha hecho mal su trabajo no tomando decisiones para habernos expuestos a esta crisis con estas salidas de emergencia? Creo que tenemos que hacer una pausa, Raúl, tú me verás, y dejamos planteada la pregunta. ¿Quién ha hecho mal su trabajo? Eso es lo que quiero que nos diga usted con todo sentido autocrítico. Señal de futuro. Señal de futuro. El ser escuchado necesita soluciones a sus problemas. Y naturalmente ahí hay dos enfoques, ¿no? Quienes son los interlocutores, que en este caso está plenamente identificado una persona que ha purgado condena. Yo creo que allí radica el error nuestro, ¿no? O el error, para no decir nuestro, el error que habría ocurrido dentro de la Oficina de Diálogo de la PCM. Porque identificados los interlocutores, era fácilmente, digamos, digamos, visible o era fácilmente predecible a dónde apuntaban, ¿no? Entonces, divorciarlo contra la población en sí hubiera sido, creo que, lo más correcto, ¿no? Identificando cuál es esa propuesta maximalista. Que dice, todo lo extractivo no vale, frente a la promoción de lo que significaba el ingreso de una compañía que, más bien, por el lado contrario, viéndose por otro lado, traía, digamos, inversiones a la zona y que estaba recién en los trabajos preliminados. Bueno, y si ese es el discurso de la posición del oficialismo, ¿por qué van los dos ministros de Estado y dicen, tienen la razón, se va el petróleo de acá? No. Anoche lo que ha ocurrido es que hemos visto las declaraciones de Plus Petrol que ha estado en franco retiro en toda esa zona de intervención, sobre todo en el campamento de almacenaje. Y lo que ha hecho el ministro es ratificar que, en efecto, Plus Petrol se está yendo de pincelante, ¿no? Perdóname, pero entonces han dado un pésimo mensaje porque han tenido que decirle a la población... Perdóname, yo sé porque ya te estás ocupado un buen tiempo. Decirle a la población, ya Plus Petrol terminó su contrato. Bueno, vamos a revisar qué es lo que ha hecho mal, pero no decir, Plus Petrol se va, como si fuera una decisión que da muy mal mensaje a la inversión extranjera. Yo he visto el reportaje también, ¿no? Y preguntabas, ¿quiénes han hecho mal su trabajo? Un montón de gente no ha hecho bien su trabajo. No lo quiere decir, lógicamente. Ya soltó algún nombre, ¿no? Pero Mayorga ha reconocido que ellos no han actuado adecuadamente. Él ya reconoció que no han actuado adecuadamente. Y no solamente Mayorga, no solamente la gente de la presidencia del Consejo de Ministros, el propio gobierno que no toma una decisión firme, sino que está en decisiones exagiantes. Empezó con eso de oro, ¿no? O este, agua, sí. Y esas posiciones que van dando una sensación de incertidumbre. Además, el Ministerio del Interior. Resulta que ahora tienes a una serie de subalternos que van a ser enjuiciados por una mala decisión o una pésima orden que permitió herir a más de 35 personas con un muerto. Jefes policiales, dice usted. Sí, jefes policiales. ¿Dónde estaba el Ministro del Interior? El Ministro del Interior lleva cámaras para irse a Mesa Redonda, para irse a La Cachina. ¿Por qué no estuvo ahí en el frente de batalla para poder ver si sus órdenes, como él dice, decían en el memorándum que no se debería llevar armas? ¿No? Entonces, no, al Ministro del Interior no lo vemos en ese plan, lo vemos en otros más figurativos. Y no cumplió su función. Ahí hay responsabilidad política de tres ministros que ahora se complementa con todo el gabinete. ¿Cómo van las negociaciones ya para presentar el voto de censura, la interpelación? Ya están las firmas, Raúl. ¿Ya tienen el número? Ya está el número de firmas para presentar lo que falta, lógicamente. Sí. Que solo la bancada fujimorista puede hacerlo. O sea, no es un gran mérito, ¿no? Ya hay más de 36 firmas para presentar, no hay ningún problema. El problema es para la hora de discutir y la aprobación que se necesita a los 66. ¿Y en cuánto andan? Bueno, eso no te lo puedo decir todavía porque hay mucha gente que, lógicamente, está evaluando su situación casualmente y su disposición de haber ido al diálogo y luego encontrarse con una situación como la de Pichanaki. Creo que este tema ha colmado la paciencia de muchas agrupaciones políticas. Y lo que le estamos diciendo al gobierno es, oye, cambia el gabinete. No se va a venir el mundo abajo, oxigena. ¿Quién le garantiza a usted, pues, es que cambiando el gabinete ya sería el sexto, ¿no es cierto? Pero, ¿tú vas a seguir con ministros que siguen cometiendo errores, Raúl, que perjudican al país? Y ya, ahora, la verdad, el aprieto fundamental es ¿quiénes son los que podrían componer ese otro gabinete? Vale, menuda tarea para el gobierno y se la conoce. Cuando los gobiernos andan vacilantes o complicados, es mucho más difícil que alguien acepte el ministerio, ¿no es cierto? Y en general la tendencia es a imaginar que sean personas que no estén involucradas con el partido de gobierno ideológicamente, sino que sean más o menos personalidades respetadas por diversas tiendas políticas. No es nada fácil, en este momento, recomponer un gabinete y encontrar gente que en primer lugar quiera sacrificarse y en segundo lugar que satisfaga a la diversidad ya verdaderamente compleja de intereses políticos. Raúl, no es fácil, pero siempre hay peruanos que quieren servir a la patria sin necesidad de estar mirando otras expectativas. Y lo que sí creemos nosotros es que frente a una etapa en la que ya tiene que darse términos claros para la transferencia en julio del 2016 y estando las leyes también dichas de que tú no puedes censurarte en último gabinete, tendríamos nosotros la oposición de apoyar más bien, de apoyar a quienes pusieran. Pero tú no puedes continuar con ministros que ya están prácticamente quemados, como se dice en el arbol político, y que no tienen la lucidez ni la tranquilidad y cometen error tras error. Y yo no sé si no les importan luego las consecuencias porque aquí pueden haber hasta las acusaciones constitucionales que los van a tener preocupados durante varios años después de sus vidas y ya deberían dar un paso al costado. Ya deberían decir hasta aquí cumplimos, ¿no? Esa actitud no la vemos. Y eso es lo que preocupa. ¿Qué dice usted, congresista? ¿Debe no mantenerse este gabinete? ¿Qué cambios son? ¿No va a haber algunos cambios? A ver, a ver, pero partimos por algo, ¿no? Si a algún ciudadano peruano se le invita para conformar el gabinete y se le dice oye, después de esto vas a terminar con tu acusación constitucional, creo que ninguno aceptaría. Y esos son, sin duda, los riesgos que toma asumir, pues, una decisión para ser ministro cuando las situaciones, digamos, desde el otro lado, desde la otra orilla, no son nada auspiciosas. O sea, no se piensa en el país, sino se piensa cómo empezamos a hacer desde el inicio, zancadillas, para que no llegue, digamos, a... No son zancadillas, usted mismo se pone en las zancadillas. A optar, digamos, una posición correcta al servicio del país. Por todo lo demás, creo que este gabinete de la doctora Ana Jara está siendo cuestionado desde hace mucho tiempo y... Nació ya con problemas. Y ciertamente, y ciertamente, esto de lo de Pichanac y eso no, no es que ha creado este escenario. Mucho antes ya habían anunciado el tema de la interpelación, la censura y todos los procedimientos de control, que finalmente son procedimientos constitucionales que no vamos a desconocerla. Pero yo creo que en la práctica actual, después de la mesa de diálogo que se ha tenido en Palacio de Gobierno, lo que se ha quedado es que hay que darle tranquilidad al gobierno para tomar sus propias decisiones y que si tiene que relevar, como muchos lo han sugerido en la misma reunión, ¿cuándo será? a los ministros, tienen que hacerlo no presionados por el momento ni de una censura ni de una interpelación, sino propio, digamos, a una evaluación de qué es lo que debería hacerse. Bueno, de repente, pues, previa a la segunda fase del diálogo. A ver, la señora Ana Jara ha comentado abiertamente que en efecto, ella está haciendo las evaluaciones y que los cambios que ella va a promover al interior de su gabinete lo va a hacer oportunamente. Confía en nosotros dentro, digamos, de la bancada, confiamos que la doctora también tiene un análisis político del tema, también es parte del escenario político, es una actora principal, si se quiere, del gabinete y va a tener que actuar en su momento, ¿no? Pero es un tema que a mí no me corresponde decir cuándo se harán y a quiénes serán, ¿no? Ah, bueno, ya... Suficiente para Dios. El próximo ministro, yo soy el próximo ministro. No aceptarías, tiene que sacrificarte. El tiempo nos gana, justamente tiene usted que una sesión de la Comisión de Inteligencia que va a ser brava o no. Sí, todas han sido bravas. Bueno, muchas gracias. O sea, que la oposición está, por si acaso, representado en la Comisión de Inteligencia. Pero no la preside. No la preside. Y ellos tienen mayoría cuando ya no deberían tenerla porque ya son menos que nosotros y sin embargo están con varios representantes. A ver si todos son asistidos por la inteligencia y encuentran soluciones. Así es. Ideal. 8 y 49 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!